Big respect a little piece of harmony, come down Estoy cansado de encontrar a la gente siempre triste y mal Estoy cansado de escuchar a esa gente que habla por hablar Cambié tratando siempre de pensar Pensar que siempre hay alguien más Salir, salir a buscar la felicidad Cantando Bye, 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 debes tú probar Bye, 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 volver a intentar Bye, 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 debes intentar Bye, 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 volver a empezar No queda tierra ni religión que separen las razas del mundo Negros y blancos deben tener razón de vida, razón de ser Cambié tratando siempre de pensar Pensar que siempre hay alguien más Salir, salir a buscar la felicidad Cantar que siempre hay alguien más Cambié tratando siempre de pensar Pensar que siempre hay alguien más Salir, salir a buscar La felicidad bailando Bye-bye, bye-bye, debes tú probar Bye-bye, 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 volver a empezar Bye-bye, bye-bye, debes intentar Bye-bye, bye-bye, volver a empezar ppermó beaucoup es ¿Dónde lobersTS games? like me, no,ou,el y v Skillshare Kun te pese a should' al ser Realidades bailando Realidad 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 bailando 出来 a empezar, debes tú probar. Yeah, yeah, alégalo, 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 como empecé debes tú probar, deberé empezar, debes tú probar, debes intentar.